Hoy recuerdo los momentos que pasé contigo Tan enamorado como tú de mí y yo de ti Todos los momentos que pasé contigo Tantos recuerdos que tú y yo no podemos olvidar Nuestro juramento es lo que nos soñó Este amor inmenso es lo que juró mi corazón Nuestro juramento es lo que nos soñó Este amor inmenso es lo que juró mi corazón Yo juré quererte y amarte mi amor sincero Porque sin ti yo me muero, te quiero mi cielo Tú eres mi ángel guardián, yo siempre te voy a amar No quiero que tú te vuelvas a dejar Yo dibujé tu nombre mil veces en la arena Y te escribí poemas en la noche de San Valentín Baby, yo pinté tu amor a tu risa Porque mi gran tesoro era verte sonreír Nuestro juramento es lo que nos soñó Este amor inmenso es lo que juró mi corazón Nuestro juramento es lo que nos soñó Este amor inmenso es lo que juró mi corazón Le entregué a tu cuerpo lo mejor de mi vida Y te amaré hasta el último de mis días Yo construí un amor al igual de los cuentos Tú ser la cenicienta de mis sueños Yo logré una leyenda y una historia de amor Tú ser mi princesa, yo tu príncipe azul Yo he jurado quererte para toda la vida Porque tú eres mi alegría, nena Yo quiero amarte hasta el final Y ser tu nombre ideal Porque como tú no hay nadie Que me quiera de verdad Nuestro juramento es lo que nos soñó Este amor inmenso es lo que juró mi corazón Nuestro juramento es lo que nos soñó Este amor inmenso es lo que juró mi corazón Recuerdo los momentos que pasé contigo Tan enamorado como tú de mí y yo de ti Todos los momentos que pasé contigo Tantos recuerdos que tú y yo no podemos olvidar Tú mi amor, eres la dueña de mi corazón Tú mi amor, eres la dueña de mi corazón Tú mi amor, eres la dueña de mi corazón Tú mi amor, eres la dueña de mi corazón Yander, la melodía con clase Yo, Stony Love, Flow Naciones Y mi record, mi West Side, Urba Flow